Y volvemos a estar ante otro día de récord en el precio de la electricidad. El de hoy será, por tanto, el segundo precio más caro desde que hay registros. A sólo 15 céntimos del máximo histórico. La factura eléctrica de agosto será, sin lugar a dudas, la más cara de cuantas hemos pagado hasta hoy. Y, como les venimos advirtiendo, esto no ha acabado y lo peor aún está por llegar. Sin dejar a nadie. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, es que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han visto. Después de estas vacaciones, volvemos con más fuerza que nunca. Deseamos que hayan pasado unas merecidas, un merecido descanso. Porque ya llevamos prácticamente un año y medio con esta pandemia. Y prácticamente sin poder salir a ningún lado. Y, por lo tanto, ahora llega la hora de la verdad. Ya, amigos, hemos cogido fuerza. Y vamos a dar más caña que nunca lo acaban de ver en estos instantes. Lo acaban de ver. La luz disparada. ¿Se acuerdan cuando estos tipos hablaban de la pobreza energética? Cuando se manifestaban días y días también con la pobreza energética. Porque había casos aislados, amigos. Por eso ahora mismo la pobreza energética es generalizada. La luz está disparada. Y el gobierno de España es incapaz de tomar medidas para evitar esto. Para colmo, llegan los comunistas de Podemos y quieren crear una empresa pública eléctrica. Eso sí, amigos, ¿saben ustedes para qué? No para que la luz sea más baja, sino para tener un caladero donde meter más enchufados y crear más chiringuitos. Una vergüenza más. Tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar del señor Bolaños. Ese esperpento político que, bueno, se ha convertido en la mano derecha del señor Sánchez. Ese señor que habla abiertamente de llevarnos a una dictadura. En el momento que le proponen que los jueces sean, o que el gobierno de los jueces sea elegido por los propios jueces. Él dice que no. Que los jueces o el gobierno de los jueces tienen que ser elegidos por los partidos políticos. Y concretamente por el gobierno. Eso en todos los lugares se llama dictadura, señor Bolaños. Y tenemos que hablar también de lo que ha dicho en su santidad el Papa. Que dice que va a venir a Santiago de Compostela. Pero no va a venir a España. ¿Qué le pasa al Papa Francisco con España? Lo vamos a ver hoy en el programa de hoy. Porque ya son muchos los mensajes, amigos, negando incluso a la madre patria. Y sobre todo atacando a nuestro querido país. También hablaremos de lo que está pasando en estos instantes con Marruecos. Atención a esa noticia que nos habla a las claras que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores español va a negociar sin tabúes con el gobierno marroquí sobre las Islas Canarias. Atención, amigos, hermanos canarios. Ceuta y Melilla. ¿Cómo que va a hablar sin límites sobre las Islas Canarias, Ceuta y Melilla? ¿Es que acaso este gobierno del traído de Sánchez quiere ceder esos territorios españoles al sátrapa de Rabat? Todo esto lo veremos hoy aquí. Sin olvidarnos del estupor que corre por las calles del palacio donde vive Nuestra Majestad el Rey. Atención, amigos, en Zarzuela están en situación límite ante lo que pueda pasar con la sobrina de la reina Leticia. Esa sobrina que está fuera de control y que está creando un auténtico problema de estado a Su Majestad el Rey Felipe VI. Hoy, como siempre, hablaremos de todas estas cosas. Y con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También, amigos, estará con nosotros aquí en el Pratojo, Antonio Mbera. Y se incorpora al Grupo del Mundo al Rojo, a los grandes del Mundo al Rojo, Juan Pablo Polvorinos. Con nosotros también estará el analista político, Fernando Cocho. Y, amigos, hoy, además de todas estas personas que estarán con nosotros, tenemos una noticia bomba que nos ha llegado de última hora de lo que verdaderamente ha pasado en Afganistán. No se lo pueden perder porque lo veremos al final del programa, cuando conectaremos con los Estados Unidos de América para que nos expliquen esa noticia bomba. Recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TTT de Madrid, a la frecuencia 48, online en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales, arroba Mundo al Rojo o hashtag Mundo al Rojo. En Facebook, Distrito Televisión. En Telegram, en barra Distrito Televisión. En YouTube, en Distrito TV, en Dailymotion, barra Distrito Televisión. Y en nuestro canal patriótico, www.patreon.com, barra Distrito TV. Recordarles nuestro teléfono de WhatsApp, el 669-728-673. Y decirles a todos ustedes que si quieren recibir información de la cadena, pueden mandar la siguiente palabra, quiero información, al teléfono de WhatsApp, 669-728-673. Recordarles también que nos pueden ver a través de nuestras aplicaciones. Nos pueden ver en los dispositivos Android y también en los dispositivos de Apple, yendo a la tienda de Google Play Store o a la tienda de Apple y descargándose la aplicación. En los televisores Smart TV, pues igualmente ustedes accedan al Contest Store de su televisor o al Play Store y se pueden descargar la aplicación. También en los Fight TV Stick, compatibles con Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Y cómo nos recordar que estamos en la plataforma Roku para los amigos de Estados Unidos y también en el Fight TV de Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar porque este mes, este mes de agosto, ha sido un mes de agosto terrible, amigos. Ha pasado de todo. Hemos visto desde la toma de Kabul por los talibanes, hemos visto a Biden hacer el ridículo, a Sánchez hacerlo todavía más, dejando abandonado a nuestros ejércitos. Pero también estamos viendo cómo el gobierno de Sánchez no para. No para en su locura, en su locura de llevar a España a un régimen totalitario. Y esta gente quiere romper España utilizando sobre todo la historia, la historia de España y utilizando que el concepto de España es un concepto que no existe. La idea de España no existe y para ellos destruyen la misma historia de España. Eso es básico en todo régimen comunista. Lo hemos visto en Cuba. En Cuba, cuando llegan los comunistas, se empieza a hablar de su pasado y todo el pasado es malísimo. Ahora que han llegado ellos, el presente, el futuro, es lo mejor. Llega el hombre nuevo. Es el hombre nuevo que no tiene que saber de dónde viene y a dónde va para que estos puedan manipularles como borregos. Pero evidentemente, en todo proceso comunista, no solo intentan destruir su historia, sino también, amigos, intentan destruir las instituciones democráticas. En este caso, vemos cómo el sátrapa de la Moncloa pretende, pues, fagocitar el poder judicial. Y para ello, utiliza todo lo que tiene su mano. Hasta tal punto que su mano derecha, el señor Bolaños, ese personaje siniestro donde los haya, ha llegado a decir a las claras que, lógicamente, los jueces o el gobierno de los jueces no puede ser elegido por los jueces. Todo esto, lógicamente, yendo en contra de la Constitución y yendo en contra de las leyes españolas. Porque él, o ellos, o los socialistas o los comunistas, los que pretenden que los jueces, pues, lógicamente, sean elegidos por los políticos para que, lógicamente, desaparezca esa división de poderes y solo haya un poder absoluto, el señor Sánchez. Esta es la realidad en la que vivimos. Si todo eso, además, lo vamos enderezando con lo que pretende Podemos, eso de crear una empresa eléctrica pública, donde, imagínense ustedes, los señores de Podemos dirigiendo una empresa eléctrica pública, amigos, pasaría como en Venezuela. Habría cortes de luz día sí y día también. Pero esto da lo mismo. Aquellos que se lanzaban a las calles y nos decían a todos que había pobreza energética. Yo me acuerdo desde pequeño que muchas veces no había calefacción en casa porque se estropeaba cualquier cosa y no pasaba nada porque no hubiera calefacción. Pero ellos, no, no, tiene que haber calefacción en todos los lados. Tenemos que regalar la luz gratis. Cuando lleguemos al gobierno habrá luz gratis y más barata para todos. Y, sin embargo, amigos, nos prometieron el obro y nos han dejado con el moro. Y esa es la realidad de los comunistas, amigos. Prometen, prometen, hasta llegar al poder para luego llevar a la población a donde nos están llevando. Que ahora mismo, amigos, llenar el depósito de la gasolina es casi prohibitivo y encender un ordenador o encender la luz de su casa se está convirtiendo prácticamente en un privilegio. Y esta es la realidad donde poco a poco España va avanzando y donde la oligarquía de partidos es incapaz de responder a este señor llamado Sánchez y a sus socios comunistas porque no tienen, digamos, la autoridad moral ni si a poco tienen, digamos, las ganas de intentar dar un golpe de efecto para acabar con esta situación. Lo cierto es que en este desastre generalizado hay buenas noticias y el Tribunal Supremo pretende, en la sala de conducción administrativa, ante un recurso de voz, pues seguramente diga que la designación de Lola Delgado, la novia del abogado del narcotraficante Maduro, amigos, pueda ser destituida como fiscal general del Estado. Y al parecer los requisitos para que sea destituida se cumplen porque el sectarismo de esta señora es claro y evidente. Evidente es lo que pasa con su santidad el Papa, amigos. ¿Qué es lo que le pasa a su santidad el Papa con España? Este señor cuando fue a Hispanoamérica empezó a decir que hay que pedir perdón por los excesos de los conquistadores, empezó a decir que hay que pedir perdón por la obra evangelizadora que había hecho España en toda América y sin embargo cuando va a Cuba o va a Venezuela se calla y no dice nada contra el comunismo. Hasta el punto que niega, amigos, llega a decir que viene a Santiago de Compostela y no viene a España, fíjense ustedes lo enfermo de su mensaje. ¿Qué le pasa al Papa masón, al Papa procomunista, al Papa que siempre defiende a los mismos, aquellos que quieren destruir las libertades y la democracia? ¿Qué le pasa, santidad? ¿Por qué actúa así usted? Y actúa así usted contra la madre patria, la cual si no hubiera asistido y si no hubiera llegado a América usted nunca hubiera sido Papa, ni Hispanoamérica hubiera sido nunca evangelizada. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar aguantando los continuos envites de este señor? ¿Qué es lo que está detrás de su santidad para que haga estas declaraciones constantes de ataque y de hispanofobia? Contra todo lo que es nuestro país. En definitiva, amigos, estamos viendo que España se empieza a deshacer por los cuatro costados. Hasta el punto que el sátrapa de la Moncloa, hasta el punto que el sátrapa de la Moncloa ha dado orden de que se negocie con Marruecos, atención que esto es muy grave, se negocie con Marruecos sobre Ceuta y Melilla y las Islas Canarias sin ningún tabú. Y ya hay indicios claros de esta negociación. En el resto de las islas y archipiélagos de España que tiene en África están retirando a los muertos, a las personas que están ahí enterradas. Y eso es el punto de inicio para ceder esas islas. Y el ministro de Exteriores ha dicho claramente que va a negociar con Marruecos sin ningún límite, sin ninguna raya. Todo esto aderezado con la reciente invasión de Ceuta por Marruecos, con la también reciente invasión de las Islas Canarias por Marruecos y por la llegada de miles de ilegales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta qué punto está Sánchez dispuesto a vender España con tal de permanecer en el poder? Yo creo que el punto todavía no hemos visto, el punto final. Porque Sánchez, amigos, ya le da todo lo mismo. Ahora intentará regar con millones la economía, con los millones que lleguen de Europa, o a lo mejor que no lleguen, miles de subvenciones, dinero a tutiple, para intentar disimular el caos generalizado que tenemos en este país, intentará levantar un poco el ánimo y con la bruneta mediática que tiene a su favor, convocará elecciones para intentar ganar. Y hablamos de que las encuestas están dando vencedores al Partido Popular y a vos. Pero recuerden, amigos, estas encuestas están hechas, teniendo en cuenta el sistema ADOM, de reparto de escaños, tengan ustedes eso en cuenta. Porque si no se tienen en cuenta, puede pasar lo que pasó en las últimas elecciones, que las encuestas le daban la mayoría al centro de derecha y vino la sorpresa. En definitiva, estamos viendo un panorama político en este verano, donde multitud de medios vuelven a salir, nacen, se reproducen. Pero, amigos, nosotros solo le decimos una cosa, que nosotros sí pensamos en los intereses de nuestros teleoyentes. No representamos a intereses de partidos, ni a intereses particulares de empresas que forman parte de la oligarquía. No, desde aquí nos comprometemos, como siempre, a informarles y a decirles la verdad. Y recuerden, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar en este programa de hoy. Inicio de temporada en un programa, amigos, que lo vamos a dedicar especialmente a todas las personas que están enfermas de cáncer. En especial a nuestro querido, a nuestra querida Cuca y Javier, y sobre todo a todos los amigos que están luchando contra esa maldita enfermedad. Y vamos a empezar con lo que dice Bolaños. Bolaños, Bolaños, qué peligroso es Bolaños. O sea, ni Calvo, ni Ábalos, ni Rasputín, eran tan radicales como este Bolaños. Bolaños, un personaje totalitario donde los haya. Un personaje que ya directamente su demagogia tan barata y tan cutre, pues ya no engaña a la población. Cuando dice que los jueces, amigos, no pueden elegir al gobierno de los jueces como tal dice la Constitución Española, dice que no. Que todos tienen que ser elegidos por los diputados, o sea, por el pueblo. Hay que recordarle que la Constitución Española fue aprobada por el 87% de la población. Y hay que recordarle que su partido político que está gobernando no tiene ni el 25% de respaldo popular. Y hay que recordarle que el imperio de la ley es en que consiste la democracia. Y la Constitución dice que el poder judicial, su gobierno, tendrá que ser elegido por los jueces. Por cierto, jueces que ganan una oposición. Cosa contraria a lo que hacen los pañaguados del Partido Socialista. Quiero que escuchen el siguiente vídeo, amigos, el siguiente vídeo, donde el señor Bolaños afirma que tenemos que ir a un Estado totalitario donde ellos elijan a los jueces, el gobierno de los jueces, y que hagan lo que quieran y como quieran, porque eso es la democracia. Escúchenle. En un Estado de Derecho, en una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos, porque son poderes del Estado. Tan importante es el poder judicial, como el poder legislativo, como el poder ejecutivo. Y todos derivan del voto libre de 47 millones de ciudadanos. No podemos hacer distintos compartimentos estancos entre los poderes. Todos han de tener base democrática. Pues ahí lo tenemos, ante la propuesta que daba la CIA, el Partido Popular, de renovar el Consejo General del Poder Judicial, y que esa renovación consistiera en que los jueces eligieran al gobierno de los jueces, pues salta ese hombre con esa cara que parece que yo no he hecho nada. Esos que se acuerdan en el colegio y que se llevaban todas las collejas, pues que ahora están resentidos con la sociedad y con los españoles, pues ese parece el señor Bolaños, pero que es más malo que la quina. Y además, no se corta en ningún instante en decir o hacer lo que se dice o se hace en la Venezuela de Maduro, o en la Cuba comunista. No, amigos, esta gente ya no se corta para nada, porque así son ellos. Se llaman progresistas cuando gobiernan, solo progresan ellos y sus amiguetes, porque el resto del país las pasa canutas. Y si no, vean el recibo de la luz. Vamos a seguir, porque vamos de escándalo en escándalo en escándalo, y concretamente tenemos que ver el escándalo de la señora Irene Montero, porque prueban que Irene Montero ha cobrado ilegalmente millones de euros desde Ecuador. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo ha podido ser esto? Pues sí, amigos, el nuevo embajador de Ecuador en España, Pascual de Ciopo, nombrado por Guillermo Lasso, ha denunciado en una entrevista de televisión que en la embajada hicieron pagos millonarios para favorecer a empresas de Podemos. Atención, estos comunistoides que van siempre defendiendo al pobre, pero amigos, tienen las manos llenas de billetes, de billetes que generalmente ganan de forma ilícita, entre comillas y sin comillas, según el embajador de Ecuador en España. Porque daban dinero, tanto a Pablo Iglesias como a Irene Montero y a Mayoral, para ayudar a los ecuatorianos a que no fueran desahuciados aquí en España. Pero, ¿qué es lo que pasaba con ese dinero? Atención, ¿qué es lo que pasaba con ese dinero? ¿Iba para ayudar a los pobres ecuatorianos que eran desahuciados aquí en España con la crisis del 2007? ¿O iban a parar a los bolsillos del conejito de Duracell? Vean lo que dicen. Yo mencioné hace un mes en mi cuenta de Twitter, y lo documenté, de contratos que celebran en la embajada de la ecuatoriana para pagar a asesores que dicen que van a ayudar a ecuatorianos a los problemas que tuvieron allá con créditos y con hipotecas que no terminan litigando porque ellos no pueden litigar por ecuatorianos y cobran cifras espectaculares que terminan siendo un trasvase hacia Podemos. Carlos, esto es un tema que cobraban, había, hoy por hoy he pedido, y el presidente que se le ha comunicado de aquello ordenó de inmediato que se suspenda la vigencia de esos contratos y se pare y no se siga pagando las cuotas del mes de junio incluso ni del mes de julio. Porque sí descubrió usted el trasvase. Sí, señor. ¿Y se vio que inclusive la esposa de Pablo Iglesias estaba vinculado a uno de esos grupos? Pero es que el presidente de la compañía Quinema o del estudio Quinema o como se llame es el señor Rafael Mayoral. El señor Mayoral ha sido, es diputado de Podemos desde el 2015 y en el otro actúa una señora Irene Montero, que es la esposa de Pablo Iglesias. ¿Llegaban hasta 1.100.000 euros por año los contratos? 1.200.000 euros por año. Ok. Y en pandemia, y en pandemia, el año pasado, se tuvo la osadía de firmar un contrato anual de 775.000 euros. Pero hoy no viene el tema. El tema es algo peor. Es que era para asesorar a los ecuatorianos para que no exista el desahucio por falta de pago de la hipoteca. Pero es que la ley española, precisamente por algún tiempo atrás, cuando hubo la crisis, impidió ya que existe el desahucio. Entonces ya no sé qué defendían. Porque ya de por sí, de acuerdo con la ley española, ya no podía existir la desocupación. Un escándalo más de estos filocomunistas amigos que se han beneficiado de dinero que venían de dictaduras como la de Venezuela, como la pseudo-dictadura que había en Ecuador con Correa en Company, y que les daban dinero para ayudar a los ecuatorianos y ese dinero no llegaba a los ecuatorianos, sino que se quedaba en las redes de su bolsillo. Señora Montero, ¿dónde está el dinero que fue desde Ecuador? ¿Dónde ha metido usted el dinero? ¿Dónde está? Porque no me diga que se lo gasta en niñeras, porque esa niñera que usted tiene se la estamos pagando también todos nosotros. Hay que tener mucha cara para luego hablar en nombre, no sé de qué nombre habla el conejito de Duracell, en nombre de las mujeres hablas, de las mujeres que no pueden las pobres ni poner la luz, ni poner el secador, porque el precio de la luz está por los aires. Esto es lo de Podemos. O sea, han cogido un país desarrollado, avanzado, y lo están convirtiendo en un auténtico, bueno, arenal. Pero mientras tanto ellos se hacen millonarios, amigos. No se confundan. Vamos a seguir, porque atención a esta noticia que pone contra las cuerdas a Zarzuela. Atención, porque éramos pocos y parió la abuela. Se dice, pues aquí parió la sobrina de la reina Leticia. La Casa Real está viviendo una situación muy complicada, y sobre todo con ese mensaje que le ha mandado la Fiscalía, al Rey Emérito, sobre la investigación de posibles corrupciones y de que han ganado dinero de forma fraudulenta. Aparte, Pedro Sánchez continúa en su ataque, junto a sus ministros, para hacer un cambio de la monarquía a la república, a una república bolivariana. Y en todo ese contexto, donde la situación de España está muy complicada, pues sale ahora la sobrinita de la reina. Y esto pasa, ¿por qué pasa? Porque su majestad el rey, cuando se casó, pues tendría que haber tenido en cuenta con quien se casaba, porque no solo se casa uno con su mujer, sino también con la familia. Y esto puede ser un escándalo que afecte todavía más a la Casa Real. Porque tenemos a la sobrinita de la reina que está desbocada. Atención a esta noticia que publica Periodista Digital. Estupor en Zarzuela. Un familiar de Doña Leticia confirma los peores temores del CNI y Casa Real. No es ningún secreto que la Casa Real tiene un problema con la sobrina de la reina Leticia, Carla Vigo. La joven, desde la muerte de su madre, ha tenido una infancia y adolescencia muy problemática y en más de una ocasión ha supuesto un auténtico quebradero, no solo para Zarzuela, sino también para la familia real. En más de una ocasión le hemos contado que a la joven Carla le han llegado contundentes mensajes por no decir instrucciones por parte de su tía y de la propia Casa Real para solicitarle que baje el pistón de su exposición pública, especialmente en las redes sociales como Instagram. En Palacio comparten la preocupación del rey Felipe VI que tiene miedo de que Carla desvele secretos de la familia, que la niña se las vea o se le vaya de las manos la situación, explica una fuente cercana. De hecho, durante alguna de las visitas de Carla Vigo a Zarzuela, la seguridad de la Casa Real le ha confiscado el teléfono móvil para evitar un mal uso del mismo y que pudiese filtrar fotografías o vídeos sensibles para la Casa Real. La preocupación no se limita al entorno de Palacio de Zarzuela. El asunto es ya prácticamente un asunto de Estado. con la intervención del Centro Nacional de Inteligencia, tal y como en su día explicaba el periodista Juan Luis Gagliaccio. Ahora, todos los temores se confirman porque la exposición de la sobrina de la reina Leticia da un paso más. Pasa de las redes sociales a los medios de comunicación, más concretamente a Mediaset. Tanto la joven como la propia cadena han confirmado que va a empezar a colaborar semanalmente en un programa de televisión como fichaje oficial. La cuenta de Twitter de Mitele Plus anunciaba su incorporación al panel de programa Sobreviviré. Vuelve a Sobreviviré, decía, estará muy bien acompañada junto a Víctor Palmero, Carla Vigo, Marina Yers y Alessia Rivas. El estreno se producirá el próximo lunes 30 de agosto en el programa que conduce también la ponémica Nagor Robles. Carla se ha pronunciado al respecto sobre su fichaje y ha aclarado que únicamente hablará de asuntos relacionados con la juventud y sus problemas actuales, pero ni en Telecinco creen estar declarando sus verdaderas intenciones ya que el lunes pasado en el propio programa de verano de Sálvame los colaboradores del corazón dudaban de todo lo que dice Carla. Pero tal y como ha podido saber periodista digital de Fuentes Próximas a Zarzuela lo que preocupa ahora no es su participación en este programa. Lo que tiene en vilo a la seguridad del palacio es lo que puede ocurrir con la prima de la princesa de Asturias en el futuro. En este sentido temen que la joven sobrina de la reina pueda participar en un reality tipo supervivientes o gran hermano. Atención a esto amigos porque es algo que pone nos pone en una situación muy complicada muy complicada porque ya solo faltaba que la sobrina del rey hablara cosas íntimas de la casa real hablara por ejemplo que discusiones o cosas que no tienen que salir a la duda pública porque aunque son familias normales pero al final es el jefe de estado y no podemos tener pues una garganta profunda pues hablando de todo lo que pasa dentro de la casa del rey que puede pasar con la sobrinita porque hay que recordar que esta señorita es prima de la próxima heredera de la corona. Por lo tanto amigos muchas veces cuando se habla de que los reyes se tienen que casar con gente de sangre azul al final aunque puede salir mal pero al final los reyes están preparados desde chiquitos para ser reyes y cuando se casan con otras casas reales primero se unen lazos y segundo pues la familia que está alrededor también está más o menos preparada para estos casos y ahora vemos que la sobrina de la reina pues puede estar fuera de control ya veremos dentro de poco noticias que pongan a la casa real pues en una situación límite y esto es más leña al fuego y esto ¿a quién favorece? Pues a los de siempre a los comunistas y a los totalitarios que quieren cambiar la monarquía democrática por una república dictatorial. Vamos a seguir amigos porque ya adelantamos antes de irnos de verano hablamos de bueno de de cómo la señora Robles Margarita Robles pues había sacado dinero y tenía más de 7 millones de euros en paraísos fiscales al parecer este dinero según información de periodista digital lo habría conseguido de forma fraudulenta pues utilizando su posición dentro del Consejo General Poder Judicial y también en el Tribunal Supremo pero atención que esta noticia que adelantamos ahora habla de que puede estar de alguna forma perjudicando a Pedro Sánchez y salpicando a Pedro Sánchez mire lo que dice la noticia dice alarma en Moncloa Pedro Sánchez implicado en los papeles de la denuncia Margarita Robles Acodat ha presentado varias denuncias contra Robles una de ellas a la UDEZ por la presunta evasión a diversos paraísos fiscales de 6 millones de euros la última ha sido interpuesta en un juzgado en Madrid por el impúdico bloqueo del Consejo General de Poder Judicial la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez decano se basa en uno de los muchos escritos que se cruzaron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia con el fiscal superior de Cataluña se comunicaban con frecuencia a propósito de las diligencias indeterminadas 1 barra 2009 que no son otras que las investigaciones gubernamentivas que se abrieron como consecuencia de las maquinaciones del fiscal José María Mena incidiendo en que el Consejo General del Poder Judicial no hiciera absolutamente nada por aquel entonces la actual ministra de Defensa Margarita Robles era vocal judicial del órgano de gobierno de los jueces pero la ministra estaba involucrada en las fechorías del fiscal de hecho fue ella quien eligió a los fiscales Villarejo y Mena para gestionar desde Barcelona los sobornos y chantajes a jueces y fiscales de toda España este según lo dice la noticia de periodista digital su colaboración con la trama está ampliamente documentada en muchísimos de esos manuscritos aparece la leyenda no os preocupéis que esto acabará arreglándolo Margarita Robles Adocant asegura que a Robles el asunto se le fue de las manos y era necesario taparle por esa razón hizo todo lo imposible para que Carlos Dibar el entonces presidente del órgano del gobierno de los jueces no dedujera un solo testimonio ni divulgara nada de lo que acababa de saber pero esta lealtad también fue su final Dibar se convirtió en el único presidente del consejo general del poder judicial que se vio obligado a dimitir en este sentido ahora un conocido investigador y divulgador de este caso Santiago Royuela ha afirmado siempre según su testimonio que en este oscuro último caso está implicado el presidente del gobierno Pedro Sánchez a quien meten en el lío gracias a las relaciones con su ahora ministra de defensa y al exfiscal jefe de Cataluña según denuncia Royuela el exfiscal jefe de Cataluña José María Mena el presunto cabecilla de toda esta trama ha recurrido por escrito a la actual a la actual ministra de defensa y una de las presuntas beneficiadas dentro de este expediente Margarita Robles para que interceda con Pedro Sánchez ya que Mena afirma necesitar su ayuda pero no confía demasiado en él por lo que parece tal y como afirma Santiago Royuela la respuesta de Robles y Mena habrían sido afirmativa ya que dice estar en posición de papeles y una carta en la que Mena agradece la intercesión de Robles con Sánchez atención que esto se empieza a liar amigos esto es una investigación que empezó el señor Santiago Royuela que tiene muchísimas variantes muy difíciles de explicar pero que poco a poco empiezan a salir a la luz lo cierto es que si esto es cierto que se está pidiendo ayuda a señorita a la ministra Robles para que Sánchez interceda empieza todavía a complicarse todavía más y una noticia pues que los medios de comunicación pues la tenían bastante bien tapada y que no han dado mucho pábulo pues empieza a salir de allí pues toda la porquería que presuntamente la señora Robles ha ido guardando a los años de su carrera en la cual estaban implicados determinados fiscales y amigos aquí todavía no podemos decirlo pero al parecer estamos hablando de palabras mayores porque según estas informaciones pueden incluso hablarse de que están implicados en presuntas desapariciones de personas atención esto siempre las informaciones que se han dado desde afuera por lo tanto hay que ir con mucho cuidado porque lo que no queremos tampoco es dar o confirmar cosas que todavía no están confirmadas desde el punto de vista jurídico vamos a seguir y atención amigos que Pedro Sánchez para tapar para tapar la subida de la luz pues ha sacado una carta de la manca como siempre y dice a ver para que pueblo aborregado de las Españas no os deis cuenta de que no podéis ni poner aire acondicionado y que ahora en invierno pues os vais a morir de frío porque no podéis poner la luz pues voy a sacarme una carta de la manca y en este caso ¿cuál es la carta que se ha sacado? pues va a subir el SMI y eso ¿qué supone? que suba el SMI y dirá está muy bien que suba el sueldo mínimo interprofesional va a beneficiar muchísimo a la gente que lo esté cobrando porque se suban 20 o 30 euros pero eso es un problema amigos porque ustedes imagínense que el sueldo mínimo interprofesional con el sueldo bruto o más gastos de su vida social eso puede superar entre 1.600 y 1.700 euros una persona joven que sale de la universidad o que quiere empezar a trabajar a lo mejor no tiene la experiencia necesaria para ello pero sin embargo la empresa tiene que estar pagándole casi esa cantidad 1.600 1.700 euros cuando todavía no es una persona productiva ¿qué es lo que va a provocar? pues que el paro juvenil aumente de forma exponencial vamos a escuchar a Sánchez amigos cómo propone esa subida del sueldo mínimo interprofesional y cómo se saca pues otra carta de la manga para que el pueblo aborregado de esas Españas pues mira hacia otro lado escúchenlo porque no va a haber una recuperación económica si no es una recuperación justa si no llega a todos los estratos de nuestra sociedad si no se expande a todos y cada uno de los pueblos y ciudades de España nadie puede quedar atrás este es el compromiso del gobierno de España por eso la voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023 al final de la legislatura el 60% del salario medio que es en definitiva lo que nos marca la carta de derechos sociales del consejo europeo pues ya lo han escuchado el objetivo del gobierno no es que haya más trabajo sino hacer medidas demagógicas para poner más impedimentos a la contratación tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido profesor don Roberto Centeno buenas noches profesor ¿cómo se encuentra usted? muy buenas noches pues nada aquí de vuelta al nuevo curso político económico de vuelta al nuevo orden mundial bueno la verdad es que nunca mejor dicho porque la que ha liado su amigo Biden en Afganistán es increíble y eso sí que supone un nuevo orden mundial exactamente es una es verdaderamente inaudito yo le recomiendo a nuestros oyentes que que vean bien en Netflix o bien en Amazon la la octava temporada de una serie maravillosa que se titula Homeland Homeland viene a querer decir el significado suyo es patria realmente y en el en el octavo en el nos va a contar usted la serie porque tenemos un equipo justo no 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 serie pero en esta serie se ve claramente por donde va porque han acertado de pleno y si han acertado de pleno bueno don Roberto bien la serie la dejamos a un lado vamos a preguntarle a usted que es uno de los mayores expertos en economía que tenemos aquí en este país a preguntarle qué va a suponer la subida del SMI para la economía española que pretende Sánchez bueno vamos a ver lo que pretende Sánchez es lo que ya has dicho pura y simplemente echar digamos una cortina de humo y lo que resulta diciendo una serie de mentiras y lo que resulta increíble es lo que dice el el mindundi los mindundis del PP parece que se nos ha cortado don Roberto Centeno la comunicación lo don Roberto no es que se ha quedado un poco cortado pero ya lo estamos escuchando continúe este si bien vamos a ver cuando cuando ha dicho usted el mindundi del PP se ha quedado cortado o sea que no lo repita esa frase bueno vamos a ver debe ser eso sí esto este señor dice que bueno que como nos estamos recuperando que lo lógico es que la recuperación alcance a todos bien no nos estamos recuperando señoras y señores nos estamos hundiendo a toda velocidad si ven ustedes con un poco de detalle las cifras de paro registrado y de afiliación a la seguridad social que se publicaron esta semana bueno la situación es absolutamente desastrosa es que hemos perdido 118.000 afiliados a la seguridad social y si se ha creado falsamente dice es que se han se han creado puestos de trabajo no no se han creado puestos de trabajo lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido es que toda una serie de personas que estaban demandando empleo ya no lo hacen con lo cual lo que ocurre no es que se cree empleo sino que disminuye la población activa porque a estas personas que no están buscando empleo se les considera inactivos no se les considera parados es decir una trampa como la copa a un pino pero ya entrando en el detalle que estás diciendo no sé cuánto van a subir porque se ha hablado de 15 se ha hablado de 19 se ha hablado de 20 euros de subida del salario mínimo bueno lo que va a ocurrir es lo que ya ocurrió hace un año y es que según el banco de España fíjense ustedes según el banco de España se destruyeron 175.000 puestos de trabajo pero el banco de España hizo este cálculo de una manera muy sesgada para no poner al gobierno en graves dificultades porque se destruyeron 175.000 puestos de trabajo pero aproximadamente unas 300.000 personas más vieron reducidas el número de horas de su trabajo es decir miren ustedes decías antes si yo tengo que subir el salario mínimo por encima de lo que esta persona me está produciendo bueno tengo dos opciones la primera es no contratarlo y ahí está lo que tú dices que afecta fundamentalmente a la juventud a la clase más joven que tiene los salarios más bajos simplemente no los contratan pero hay una cantidad mucho mayor de personas por ejemplo imagínate una empleada del hogar una empleada del hogar entre lo que sube el salario mínimo y lo que sube la seguridad social simplemente es que no lo pueden pagar ¿y qué es lo que hacen? ¿despedirla? en algunos casos sí en algunos casos las despiden pero en la mayor parte de los casos lo que hacen es disminuir las horas de trabajo es decir si tenía digamos un contrato con 8 horas diarias vamos con 40 horas de trabajo a la semana lo reducen a 30 o lo reducen a 25 es decir lo que están haciendo es destruyendo empleo brutalmente pero perdóname el tema dices tú que cuando hablo del PP es que los señores del PP que se las ponen como a Fernando VII es que no saben reaccionar fíjate tú que el inclito Bonilla este este tiparraco que en Andalucía se ha publicado este verano una una auditoría escandalosa de cómo ha robado el dinero han robado el dinero el partido socialista y ciudadanos que les ha apoyado y que ahora son socios del PP bueno es que se hizo una auditoría escandalosa en Andalucía por la cual que la hicieron las mayores auditoras de España y pusieron de manifiesto que había una había una trama paralela con 25.500 personas con sueldos medios señoras y señores sueldos medios de 50.000 euros frente a 18.000 euros que cobran los empleados públicos en Andalucía y que son gente del PSOE y también de Ciudadanos y bueno y esta esta estos tíos en vez de decir que convocan elecciones de inmediato no dicen que convocan elecciones de inmediato es que hay un sinvergüenza un canalla un ladrón a ver si tienes lo que tienes que tener y te querellas contra mí que me voy a divertir un montón me estoy refiriendo al vicepresidente de la Junta de Andalucía nombrado por el PP que es un tipo de Ciudadanos que estuvo apoyando durante la última legislatura estuvo apoyando esta esta trama de corrupción brutal porque hablabas antes de unas tramas de corrupción que claro yo la verdad que me he hecho a reír es que eso es el chocolate del oro comparado con las ingentes cantidades de dinero es la mayor trama de corrupción que se ha descubierto en Europa occidental y bueno occidental y oriental es decir en Europa bueno y saben ustedes lo que dijo este vicepresidente este indigno personaje siento mucho no tener el nombre aquí pero ya lo diré para que su nombre quede para la historia pero que lo sepan el vicepresidente de la junta de Andalucía con el PP este tiparraco dijo que bueno que esto era una cosa muy gorda pero como que era una cosa muy gorda si has colaborado tú en ello si tú has permitido y te has beneficiado de todo este tinglao y dice que no se puede resolver en dos legislaturas dice el tío hay que tener desvergüenza hay que tener desvergüenza bueno don Roberto me han preguntado me ha dicho un señor un espía que estaba usted un poquillo pachucho ¿qué es lo que le pasa? no bueno pachucho bueno sí pachucho se puede decir que sí bueno porque yo le veo con mucha fuerza vamos a ver no este verano tuve un problema en la pierna derecha que lo sigo teniendo que inicialmente pensaban que era una cosa que le llaman trocanderitis que se te quita con unas infiltraciones pero desgraciadamente no es eso porque me hicieron las infiltraciones y no se fue y entonces lo que tengo simplemente es una hernia de cal entonces hay un hay un sitio en Jaén donde mediante una serie de operaciones que hacen ahí es un instituto vamos no es una clínica realmente me han prometido que la semana que viene que voy a ir a Jaén y voy a estar cinco días a razón de cuatro horas diarias de sesiones que me acaban arreglando el tema de la de la de la hernia discal y si no tengo a mi amigo Paco Villarejo el mejor neurocirijano de España al que viene gente de Estados Unidos de Canadá de los Emiratos Árabes a operar que una vez que si no me lo arreglan en Jaén me lo arregla en la luz su amigo mi amigo pues don Roberto bueno mantendremos a todo el mundo informado le deseamos que vaya todo muy bien porque bueno aunque vayamos conectando con usted por Skype este mes no lo vamos a tener aquí en el mundo rojo y le vamos a echar mucho de menos don Roberto un fuerte abrazo y cuídese usted mucho otro para vosotros muchas gracias por vuestro interés pues desde aquí le despedimos a nuestro querido profesor y amigos vamos a dar una última noticia muy rápida porque nos vamos a ir a publicidad esta que habla de un diputado mexicano que propone invadir España y hacer monarca a Andrés Manuel López Obrador atención a este engendro del mal el diputado mexicano del gobernante partido Morena Rubén Ríos Uribe hizo una serie de polémicas publicaciones en sus redes donde planteó invadir España y hacer monarca al presidente de México Andrés Manuel López Obrador el diputado local del Congreso de Veracruz escribió en su cuenta de Facebook que por la libertad y la democracia había que invadir el país europeo y llevarle la república no puede ser que sigan teniendo un rey en pleno siglo XXI decía este necio Ríos Uribe compartió esta frase dos días después de la conmemoración del 500 años de la caída de Tenochiclán ocurrida el 13 de agosto de 1521 cuando las tropas del gran conquistador Hernán Cortés entraron a la actual capital mexicana lo que significó el fin del imperio azteca y el paso al virreinato de la nueva España que se extendió más de 300 años López Obrador además durante un acto de conmemoración en el Zócalo de la Ciudad de México la plaza principal de la capital del país pidió perdón a las víctimas de la catástrofe causada por la ocupación militar española el mandatario ha expresado en varias oportunidades que el gobierno español debería hacer lo mismo pero su petición ha sido rechazada de este Madrid bueno amigos estos son López Obrador y este Mindundi pues son unos engendros políticos unos resentidos sociales que hablan de la ocupación española no, no fue una ocupación López Obrador fue la liberación de los españoles y de las tribus mexicanas que se comían y que asesinaban los aztecas se liberaron del yugo de los aztecas de esos que tú ahora defiendes porque hay que decir que en la historia de un Israel ha habido tres grandes holocaustos uno ha sido el de los aztecas durante más de 200 años mataban sacrificaban y se comían a unas 100.000 personas al año luego está el holocausto nazi y luego por supuesto el holocausto comunista que parece que es el que representa junto a las aztecas pero parece que es lo que te gusta y la llegada de Hernán Cortés supuso el fin de ese holocausto y el fin de la opresión de los aztecas a los pueblos mexicanos al de alrededor por lo tanto si te sientes mexicano tendrías que estar orgulloso de que el padre de México que fue en Hernán Cortés acabara con esos sátrapas con esa civilización del mal y liberara al resto de tribus y amigos nos vamos a dar publicidad pero antes hay que recordarle lo siguiente si estuviera gobernando Isabel la Católica que es lo que pasaría aquí en España y para eso para hacer homenaje a la mayor reina que ha conocido la historia de la humanidad pues amigos hemos creado esta joya en exclusiva para todos ustedes la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama ahora 973-0101 y se una reina y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene ya Juan Pablo Polvorinos José Antonio Vera para hablarnos de su santidad el Papa y de esas frases ofensivas para la nación española y sobre todo para las noticias para el bombazo informativo que nos habla de que Pedro Sánchez podía estar negociando la cesión de Ceuta Melilla y las Islas Canarias si se van se lo pierden y las Islas Canarias